Muy buenas tardes. Wall Street iniciaba la semana con nuevas subidas y por quinta sesión seguida, en todos los índices, a pesar de las amenazas de Trump, de subir los aranceles a China inmediatamente si no se reunía con el presidente chino en la cumple G20 en Japón. El Standard Pulse ya se encuentra apenas a un 2% de sus máximos históricos y los futuros siguen marcando nuevas alzas en preabertura, aunque ayer el índice cerró cerca de las zonas mínimas de la sesión. El mercado, sin grandes catalizadores ni datos macro relevantes, en este inicio de semana está pendiente del dato de la inflación, que conoceremos mañana en Estados Unidos. En Europa, el jueves habrá una reunión de ministros de finanzas del Eurogroup, en el que se discutirá entre otros temas el tema de las sanciones de Italia por su déficit. Y mañana volvemos a contar con Draghi que hará una conferencia en Frankfurt. En la sesión de hoy, por el lado de los commodities, el petróleo cotizó con ledes subidas. Así, por un lado, el WTI subió un 0,23%, mientras el BREN de referencia internacional subió un 0,13%. En cuanto a los metales, el oro y la plata cerraron con alzas. En cambio, el cobre cerró una subida del 0,28% hasta los 2,67 dólares la libra. Nuestro peso chileno, el día de hoy, tuvo una abertura en 696,75 pesos, para tener una jornada de fuerte apreciación y cerrar al final en un 692,8. Wall Street cerró este martes mixto en una sesión que fue de más a menos. El Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se dejó un 0,05%. El selectivo Standard & Pulse 500 cayó un 0,03% y el índice compuesto por el mercado Nasdaq ascendió un leve 0,16. Los sectores cerraron mixtos. Destacamos las subidas de Facebook y Apple, mientras que las bajas destacamos a Boeing y Disney. En el mercado local, el Ipsa cerró en verde, con un fuerte avance de 0,98%, hasta los 5,068 puntos. Destacamos las subidas de Sokimich V, Sencosud, mientras que las bajas destacamos a la TAM. En la cartera actual, en Chile mantenemos los valores de CMPC, Sokimich V, Vapores, Santander, Conchitoro, Aesgener, Agua Sandina, Falabella y el Ipsa que replica el Ipsa. El día de hoy, realizamos ventas de Parque Arauco y BCI y compramos dicho Ipsa. Mientras que la cartera de Estados Unidos, mantenemos en cartera a Spy, Boeing y Apple. Muy buenas tardes y no olvides suscribirse al canal y visitar nuestra página www.renta4.cl para más contenido financiero.